Han decidido no quedarse contra las cuerdas tal como las mantuvo la violencia doméstica por años. De 12 que se unieron al programa de defensa personal promovido por Inamu, 8 de ellas han sido víctimas, como Yulitza. Bueno, llegué a formar parte de esto por medio del Instituto Nacional de la Mujer. Busqué ayuda y durante el año que estuve allí, ellos me dieron orientación psicológica y me hablaron de este proyecto. Y luego me pusieron en contacto con Carol en el Comité Olímpico de Panamá y ya está en mi tercer año participando con el proyecto. Enfrentar esta realidad sin duda no es fácil, pero quien ha estado en el mismo lugar que tú en este momento te asegura que sí hay salida. No tengan miedo, que somos personas, somos seres humanos con derechos, no tenemos que cohibirnos ante nada ni ante nadie. Somos unas mujeres virtuosas, emprendedoras, y esto nos está brindando la oportunidad de hacernos notar, de hacernos entender que podemos hacer mucho, no tenemos límites. Siempre que tengamos las intenciones de querer ser más y mejor podemos hacerlo. El gimnasio Eleodoro Patiño en San Francisco fue escenario para que mujeres al igual que Yulitza y quienes desean evitar ser víctimas, inicien sus entrenamientos de defensa personal, ya sea para no ser sorprendidas, para defenderse y salir por ayuda. Nosotros tenemos dos métodos de poder captar a las mujeres. Primero nos acercamos al Instituto Nacional de la Mujer a través de sus oficinas de CINAMU. Ellas nos proveen a nosotros una base de datos, cómo contactarnos con las mujeres, cómo poder llegar a ellas. Nos contactamos directamente con ellas, les proveemos el espacio para que vengan. Y el otro espacio que tenemos es a través de nuestra inscripción web, a través de redes sociales, en conjunto con el Comité Olímpico de Panamá, para aquellas mujeres que se sienten inseguras, que han vivido, que no precisamente formaron parte de ese proceso del INAMU o del CINAMU, pero que de todas maneras sienten que este es un espacio para que ellas se puedan empoderar, defenderse y estar más seguras con ellas mismas. Es un plan piloto que esperan poner en marcha en otros corregimientos a los que la violencia doméstica ha golpeado. Va a estar todos los fines de semana de octubre, en horario de 10 de la mañana, aquí en el Eleodoro Patiño, aquí en San Francisco. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos mujeres que han sido usuarias del INAMU. Mujeres, algunas de ellas han pasado por experiencias extremadamente difíciles, otras son mujeres de la comunidad que creen en empoderarse ellas mismas. Y desde el INAMU nosotros estamos apostando también a eso, a ese empoderamiento de la mujer, a darles clase de autodefensa. Y para esto nos hemos aliado con Carolina, que es lo máximo, con la Policía Nacional, con la Alcaldía. Estamos trabajando de manera conjunta. Boxeo, taekwondo, están entre algunas de las disciplinas practicadas en el curso, en el que además tiene participación la Policía Nacional y el municipio de Panamá. Milagros Córdoba Telemetro reporta. Gracias. 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 Gracias.